¿Qué tal? Ya llegué a Talent Land. Son las 8 de la noche con 15 minutos del miércoles 4 de abril del 2018. Me toca dar una plática, conferencia, taller, junto a Alex del Ángel, Ari Wonka, Edgar Pineda, Memo Vega y Jorge Adrián en el Start Up Land. Ya tengo mi pulserita, me dieron mi programa y vamos a conocer antes de la plática un poquito de Talent Land. Acompáñenme. Aquí al fondo está Gonzalo Díaz Baez de Comunica en Paralelo, dando una plática en el stand de la Secretaría de Innovación del Gobierno de Jalisco. Si se puso para el estómago, si no se puso para el estómago. Si odia el brócoli, uno odia el brócoli. Y empieza a generar una vinculación emocional en el momento que yo digo, yo también odia el brócoli, uno odia el brócoli, uno odia el brócoli, uno odia el brócoli, uno odia el brócoli y una vinculación. En este momento estamos viendo el rescate de un dron. Vean nada más ahí. Hay un dron atorado. Un dron que cayó en la lucha. Este grupo de héroes sin capa están rescatando el dron. Tenemos estas imágenes en exclusiva de cómo se rescata un dron en tal emplante. Vean. Vean nada más el trabajo minucioso de rescatar este dron. Ya casi lo logra. Son momentos de tensión. En unos momentos más quedará liberado este dron. ¿O no? Atorada la hélice y listo. Bueno, ya se atoró de otro lado, pero eso no lo contábamos. Ahí está. Listo, liberado el dron. Y se le cayó casi, pero bueno. Un verdadero héroe de los drones. ¿Qué tan difícil es ser dinosaurio, oye? ¿Eres dinosaurio vegano o carnívoro? ¿Estás harto de este evento y de toda la gente que se te acerca? ¡Un dinosaurio positivo! Bueno, que me encuentro a Ficha Arellano, comediante colimense de lo único que hay en Colima. ¡Muy rápido! Si quieres seguir en internet, Jorge, tiene un contacto de cine, donde la reseña película. ¡Hola, muchachos y muchachas! ¿Cuacarraquear, cómo te fue? Me fue bien. Creo que casi siempre me va bien. Pero hoy me fue mejor porque me encontré contigo, en verdad. ¡Oye, no me da! ¡Ay, Stati! ¡Uy! La verdad es que sí. Oye, había un niño que hizo creo que la mejor pregunta de todas las del panel. ¿Ah? El de Star Wars. Claro, que qué pensábamos de las adaptaciones de Star Wars en cómics. Sí, bueno, es que, tú sabes, la fe en las nuevas generaciones nunca decepciona. La pregunta más interesante sí fue por un niño. Y que, curiosamente, tiene más probabilidades de no ser virgen que muchos de los panelistas. Seguramente sí. Seguramente. Seguramente sí. Si ves secundaria pública, hasta ahí, padre a decirle. ¿Cómo te fue? Aquí estamos. Bien, muy bien. Me dio una charla, mañana dio un taller. Padre ese con qué, saludando a la gente. A ti te pusieron talleres en horarios decentes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es sencillo? Yo, incluso, una tarea especial con un maestro. Es que no soy un jovencer. No recuerdo qué maté. No voy a dormir. Les voy a hacer una pregunta rápidamente. ¿Qué tan difícil les parece a ustedes este videojuego antiguo de hace más de 25 años? Sigue siendo igual el edificio que hace 25 años. O sea, no hay mucha diferencia en dificultad con los de ahorita. Que es su 3D y que se ve hasta... Pero ahorita nada más son los gráficos. Sí. La programación es la misma. No ha cambiado nada. Sigo perdiendo con 2D. Mientras muchos en Talentland se preocupan por los juegos tecnológicos. Encontré un grupo de personas que se van por lo tradicional. Ya llevan 47 horas así. Ninguno ha ido al baño. ¡Vámonos! ¿Ya está luciendo porque hay cámara? Ya, ya está acá fanfarroneando. ah sin lentes lo tradicional es lo que funciona muchachos, para que tanta complicación de programación, lo tradicional amigos miren como la vida es injusto uno que no es famoso tiene que juntar tres quincenas para una cámara ellos acá el montón de followers que la radio mira, mira como son, como son es fotomontaje, son cajas vacías ¿qué? me estás diciendo que es un fraude realmente solamente los usaron para la fotográfica muy bien buen bazooka a ver que pedo, andas muy bravo no, no muy bravo ¿quieres algún pedo con los de Brock o qué? yo te estoy lo que te das con ellos es conmigo, perro mira, mira, mira ¿no me las regalas? no es que, ¿cuál es la ventaja que tienes tú? que yo no tengo para que te den uno de esos tengo muchos followers tengo un programa en cadena nacional un programa de televisión una agencia digital un chico de cosas o sea, años de experiencia años que te das conmigo ¿verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!